Ya no se ve sin celejo, la bella fiesta de toro Ya no se ve sin celejo, la bella fiesta de toro Solo nos dejo recuerdo, ya recordarlo yo lloro Solo nos dejo recuerdo, ya recordarlo yo lloro Ay, que recordarlo yo lloro Ay, que recordarlo yo lloro Ay, que recordarlo yo lloro Yo tengo que recordar, la bella el 20 de enero Yo tengo que recordar, la bella el 20 de enero Porque no puedo olvidar, aquel amigo sincero Porque no puedo olvidar, aquel amigo sincero Ay, de 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 aquel amigo sincero No me dejes al otro rato Tiro Vergara llamaba aquel hombre parrandero Tiro Vergara llamaba aquel hombre parrandero Murió sin decirle nada a su amigo Andrés Landero Murió sin decirle nada a su amigo Andrés Landero Ay, a su amigo Andrés Landero Ay, a su amigo Andrés Landero Ay, a su amigo Andrés Landero Para que lo gusten los finales en San Juan Yo tengo que ir a San Juan Dijo Landero Dijo Landero, amigo Yo tengo que ir a San Juan Dijo Landero, amigo Porque yo tengo que ver la tumba donde está Ciro Porque yo tengo que ver la tumba donde está Ciro Ay, 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 la tumba donde está Ciro ¡Suscríbete al canal!